Y por su parte, las organizaciones aglutinadas en la concertación popular por un país sin hambre y seguro exigieron justicia en el caso Flores y lamentaron la actitud del fiscal general Luis Martínez y del juez Levis y Talmir Orellana de intimidar a los creyentes y al procurador de derechos humanos por denunciar irregularidades en este proceso. Estos señores que están en el sistema judicial son cívicos, mañosos, descarados y sinvergüenzas. Desde tempranas horas de este viernes, los integrantes de COMPAS se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia para demandar transparencia en el proceso en contra del expresidente Francisco Flores Pérez. Antes nos asesinaban, asesinaban al que denunciaba, antes desaparecían al que denunciaban, hoy pretenden callarlo porque administran la ley. Entonces, para el país es necesario, es urgente para sanidad del país una depuración de la administración de justicia. Han tratado de callar la voz de muchos dirigentes que hemos estado pidiendo depuración del sistema judicial, no que también van a haber investigaciones e incluso demandas contra nosotros. Por ética profesional, también estos funcionarios deberían declararse incompetentes. Lamentaron que lejos de perseguir el delito, los aplicadores de justicia traten de favorecer al exmandatario, al amenazar a la parte creyente con procesarlas y continúa insistiendo para que se revele el contenido de dos informes que contienen pruebas en contra de Flores. No sé cómo va a ser el señor fiscal y cómo va a ser el juez Levis y Talmir Orellana para ameter a los millones de salvadoreños que necesitamos y que reclamamos justicia en este país. Alertaron que acciones como esta impiden el esclarecimiento de los casos y favorecen la impunidad, ya que también han amenazado al procurador de derechos humanos David Morales por reclamar la aplicación de justicia. Y tenemos hoy un fiscal y un juez que lo que está pretendiendo no sólo callar la voz de las instituciones que tienen que velar porque aquí haya respeto a los derechos humanos como al señor procurador, sino que a todo un pueblo que exige justicia. Hay que reconocer que nuestro sistema judicial está podrido, tenemos que la misma comisión que ha venido a ver el tema de seguridad desde los Estados Unidos está diciendo que es necesaria la depuración del sistema judicial. No más impunidad, no más atropellos a este pueblo. Compas exigió la destitución del juez Levis y Talmir Orellana y del fiscal Luis Martínez por transgredir de forma maliciosa el sistema de justicia e instrumentalizar casos de corrupción de cuello blanco.